Muy buenas a todos, soy Heldoy y vamos a continuar Terraria con mods Y me habéis dicho que me fije, porque al haber matado el primer boss Puede que me vendan otras cosas Este me vende rayo Antes no me vendía rayo, ¿no? Creo que no, pero bueno, por ahora como tengo hielo 2 Si me vendiera rayo 2, pues sí Ah, me da una armadura que me da 2 defensa Sí, esto me da 4 Esta es la que ya tengo Sí, no, pero la armadura No te muevas mucho, ¿eh? Tanta Que ahora voy a por ti Tienda, a ver, ¿tú qué vendes? Caca Creo que tú vendes la misma caca que siempre, tío Esta es la maga blanca, ¿no? Escapa Te permite pasar a través ¿Cómo? Pero te puedes quedar emparedado Yo paso, ¿eh? Vida 1 Ah, para curar a otros No, no, no No, espérate, ¿y ese último qué era? No me habían fijado bien estas cosas Añade 8 de defensa, 10 segundos solo, ¿no? Muy poco, ¿no? Tú no eres de ningún mod Entonces me das un poquito igual ¿Este vende algo? No, ¿no? No cambiaba a este Lo que quiero es la minisar Pero es que 35 de oro me duele en el alma, ¿eh? Lo que sí que estaría bien que fuera consiguiendo ya Es el gancho, tío Que no hay manera con el gancho, ¿eh? Te voy a comprar cosas Sí, bombas Y no sé si dinamita Hombre, dinamita tampoco es que me haga falta, ¿no? No sé ¿Compro dinamita? Es que mucha pasta, ¿no? Déjalo ¿Y el tontaco aquel? Supongo que no Yo que sé, como está el mod puesto No Me vende esta para capturar insectos ¿Qué paso? No, no, no Vamos a dejar chominás Vamos a vender Eso sí Que hay cosas por aquí que no quiero Esto, por ejemplo Vimos que no servía de mucho las asas Y los gorros No, mira, qué de basura que me dan, ¿eh? Y no sé qué más, tío Esto no No Vamos a dejar algunas cosillas Y, hombre, lo suyo sería ir de mina Pero bueno Vamos a Hacer una cosa De la que puede que me arrepienta Pero bueno Tengo 12 de oro No, no me llega ni Ni de cerca Y es que me gustaría intentar enfrentarme al Devorador de mundos O comedor de mundos Pero es que creo que me va Me va a hacer pupa Creo yo Aquí hay algo Demonite, ¿eh? Y por ahí hay algo Investigamos por ahí, a ver Es que lo suyo sería conseguir El gancho lo primero, tío Necesito el gancho O sea, ¿cómo voy sin el gancho? No Un orco Tú, espérate Orco ¡Ay, quieto! ¡Eh! Un hacha ¿Qué pasa con esta hacha? ¿Cómo está? 16 de daño Hace más daño que mi espada Esta es muy rápida Eso sí Bueno, por ahora me voy a quedar Lo que tengo Pero me mola esa hacha Me mola mucho Vale, aquí lo hice mal Por lo que veo Pero bueno, da igual Se va a quedar así Os lo digo ya Y ahora Por ahí me ha parecido Ver algo de luz, ¿no? Sí Ah, por ahí mismo Lo bueno es que esta profundidad Se supone que también puede salir Elemental de agua Entonces como no para Y soltarme cosas raras Si sale yo encantado Buah, como mola El problema es que esto va a ser Un poquito patatero Porque va muy lento Y el pico Este es una caca Y bla No mola nada, tío Pero bueno, voy a ver Por aquí puede que haya No creo Esto va a ser una mini cueva Ya verás Venga ¿Cómo le cuesta salir el agua Cuando está la cosa esta? El agua, digo yo La piedra Que me cuesta Me cuesta picarla No, aquí no hay nada Esto es una patata Este sitio Oh, bueno Hombre No Tío, no hay nada Por aquí, ¿qué pasa, tío? Necesito una cueva buena Simplemente por aquí hay algo Vamos a mirar por ahí No 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 me gustan las cuevas Que me han salido, tío Por aquí sí que podríamos Meternos, ¿ves tú? Tengo que pasar la corrupción No tendría que hacer esto Pero es que paso de subir Vamos para allá Es que paso mucho de subir, tío Qué pereza Pajarito Kawaii Ven aquí Oye Vale Tenía que morir Ya por orgullo Tenemos que pasar la corrupción Para llegar al sitio Que no se me olvide Tío, pero necesito El gancho Es que para el gancho Es que tengo que picar Es que no hay más Tengo que ir de minas Pero como no tengo casi tiempo Tengo que ir de minas Para el gancho Y buscar también el espejo mágico Estaría bien Las botas También tengo que encontrar Es que hay que ir de minas Bueno, aterraria realmente es eso, ¿no? Ir de minas No hay que comprar la armadura Ahora, toma Te lo mereces No me he comprado la armadura Tontaco, tío Eso sí que me molesta más, ¿eh? La cuestión es que me da Uno Creo que es uno más de armadura en Cabeza Y uno más de armadura en pie Y dos más de armadura en pechera Entonces vale la pena, tío Porque lo que tengo es súper triste Más que nada Sí, pero venden algunas cosillas diferentes, ¿eh? Me mola eso Me mola mucho Vale Vámonos Estaba pensando ¿Cómo lo hago? Es que esta zona es Tiene muy mala leche Elisa La The Dryad The Dread No sé quién es Ahora no caigo ¿Esa es la que te permite Quitar la corrupción Esas cosas? Oye ¿Cómo he hecho yo este salto, tío? No lo veo Lo veo demasiado Difícil No Te mato Espérate No sé cómo ponérmelo Aquí Muere ¿Cómo he hecho yo este salto tan grande, tío? ¿Se puede con las pistas? ¡Ja, ja! Te han quedado encerrado Vale Supongo que sí que se puede Si no, como he pasado antes Pero bueno ¡Ey! También es cierto Que esta serie Como que no la está viendo nadie O casi nadie Pero bueno Me hacía ilusión Simplemente Vale ¡Ey! ¡Ey! Botas arcanas Para caminar sobre Este cofre, tío Un cofre del agua ¿Y qué hace aquí? Pensaba que esto solo saliera En la playa ¿En serio? Te da la habilidad De caminar sobre el agua Más 20 de maná Solo con el maná Ya me sirve ¡Qué chulo! Pero no me da velocidad, ¿eh? No Ojalá No son las botas Que yo quiero Pero bueno Pero oye 20 más de maná Gratis Está guay Entonces ¿Era por aquí? Sí, mira Justo era aquí abajo ¡Mira! ¡Qué chulo! Y si le doy para abajo Se hunde Oye, estas botas Nunca las habéis visto, ¿eh? No son del mod O son de De terraria Pero nunca las había visto Me gustan mucho Vamos por ahí Vale Cositas Para investigar Eso es lo que yo quiero Vale Quita todo Plata Lo he picado Porque pensaba Que era piedra Y quería poner ahí Una antorcha Esto me mola más Esto sí ¿Dónde está? ¡Chin-chan-chan! 220 de vida Ah, vale Que esto sigue No Úndete Estoy viendo que Es igual me da más De un problema Pero bueno Vale No, hay camino Hay camino, hay camino Tengo que ir con cuidadito Si puede ser Porque es que estoy viendo Que me voy a matar No No, no, no Encima he pisado una trampa No Uf Vale Fuera La trampa La trampa está por ahí La de veneno Aquí hay luz Ah Qué tonto soy Ahí hay luz ¿Por qué? Por algo que he puesto yo ¿Por aquí qué? ¿No? ¡Oh! Acabo de pisar esa trampa Esa trampa me mata Prácticamente de un golpe ¿Cómo soy tan tonto, tío? En fin Tío Y este Este pico es súper triste Tenerlo todavía Por fin una cueva decente Más o menos Esta zona ya no me ha molado Pero bueno Eh, 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 eh Espérate que aquí tengo cosas yo Para picar Dame eso Esmeralda Dos Es que consigo súper poco, tío ¡Ey! Hay otra aquí Madre mía No se veía casi Consigo muy poco, tío Y necesito Como quince Era para el gancho A menos que me suelten Cuidado con las trampas, por favor Que me suelte Algún esqueleto El El cacharro ese No me acuerdo ahora Cómo se llama ¡Ja, ja, ja! Puedo caminar sobre el agua Cómo mola esto, tío La verdad es que me confunde mucho, eh Porque yo siempre pienso Que me voy a caer Veo que no me caigo Y digo ¿Qué ha pasado? Pero bueno ¿Eso es una trampa? No estoy No estoy seguro Vamos a seguir bajando Cofre dorado Venga La pistola de bengalas Pero si esto es una caca Mirad que había cosas Que me podía soltar Un cofre dorado, eh Como cualquiera De las cosas que necesito Pero bueno Poquito a poco No hay prisa Porque esto está así, tío Como rojo Me da un miedo Todo Esto Ah, pues sí Mira, es una trampa ¿Y dónde está la...? ¿A dónde se conecta esto, tío? ¡Ay! Que es una trampa de estas de caída O... Caca, eh Voy a tirar las pressure plate Creo yo Por espacio No por otra cosa Esto está lleno de trampas, tío Mira, otra Quita eso ¡Puf! Vale, pues parece que hemos llegado A zona interesante Que esto es lo que yo quería Vamos a ir por aquí abajo Tal vez No hay nada ahí Dale, araña Ahí te quedas Yo tengo cositas que investigar Vale Bien Zona chula El goblin Es verdad También tenemos que buscar al goblin Que hay un cuadro ahí, por cierto Dos cofres dorados Y ahí abajo Otra zona Vale, parece que está todo aquí, tío Este cofre así Decorativo Molaría Vale Regenera vida poco a poco Y más uno de velocidad Más uno por ciento Tío Tengo mucha basura Esto fuera No Y esto fuera Espérate ¿Cómo te mato yo a ti, tío? Bien ¿Cómo bien? Perfecto Literalmente Este cofre creo que no hacía nada ¿No? Esta estatua de cofre Me habría que sacar a Mimix Pero no creo Bueno, eso sería muy ¡El espejo! Vamos mejorando ¿Esto qué es? Plata Fuera Eh Llévatelo todo Caminar sobre el agua ¡Hombre! Igual de mucho no me sirve Las cuerdas estas voy a quitarlas Porque tengo 999 Y estas son pociones buenas ¿Qué es esto? Esmeralda No, no, no Tío, no sé qué tirar ya Pared ¡Ah! Qué rabia me da Estar tan lleno de cosas, tío Ahora que estamos Encontrando cosas chulas Mira, otro cofre, tío Es que está genial ¿Y qué tiro? Tengo que tirar algo Emite un aura de luz A mí Esto lo puedo matar desde aquí Vale, afuera Me suelto una espada ¿En serio? Ahora me está soltando todo Eh... Tierra Es una patata Pero a lo mejor se puede vender Yo creo que sí ¿Qué hay ahí? Ah, vale Un slime de estos gigantes Aquí hay una trampa, eh Así que cuidadito Las botas de... Estoy consiguiéndolo todo ahora ¡Perfecto! Nos permite correr súper rápido Me mola mucho Eh... Topa a mí Aunque me están dando pociones De estas que hacen lo mismo Pero bueno Vale, llévate eso ¿Qué tiro? Estoy igual ¿Qué tiro? Tengo que tirar cosas Esto fuera Semillas y evon stone Fuera Las plantas yo no suelo... Estas tengo siete Voy a guardarlas por eso Pero yo no suelo hacer nada Con las plantas, eh Realmente A decorar Otro de estos, tío Qué pesados sois Pero con el hielo Te hago pupa, eh No ¿Ha sueltado algo? No Es la cabeza suya No, quería dispararla, eh Cómo mola esto de... Oh, y lo puedo combinar Con el de correr, claro Y corro un montón No O sí No Psicodemon Ah, vamos a sacar el psicodemon Las pirañas también me pueden soltar el... Sí, pero no me la he soltado El problema es que a partir de aquí ¿Qué hago? Porque soy muy... Mucho cachondeo todo Pero cómo voy yo hasta ahí Si no es con una poción, quiero decir Eso es hierro, creo, ¿no? De todas formas aquí puedo respirar ¿Y de qué me sirve? Si no hay nada Hasta que yo también No hay nada literalmente Por ahí alguien ha recibido daño, eh Vamos a alejarnos No voy a ser un fantasmico de esos ¿Tengo alguna poción para respirar? Caminar, no Para respirar, tío Increíblemente la velocidad de movimiento Oye, esto no me lo he puesto Hombre No tengo nada para respirar bajo el agua En otras palabras Me voy a morir si bajo Pero claro Creo que es la única opción que tengo Oye, este sitio ha sido lo mejor De verdad os lo digo No 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 Vale, he hecho O no A respirar Vale, no Pues he estado bien hecho entonces Uf No hay nada No Tío, esta zona es muy peligrosa Para venir así Como voy yo, eh Y hay otra zona ahí Es que Murcio el agua Aquí no sé ni cómo sobrevive Pero bien Estoy por ir a Es que tengo que ir ahí, tío Es que no hay más Da igual lo que me cueste Tengo que llegar Tío, pero estoy encontrándolo todo En este capítulo ¿Qué pasa? Vamos Respira Uf Respira Respira Esto no se va a vaciar nunca Así que ya puedo ir picando Al contrario Esto se va a llenar Claro No 40 de vida Me han quitado Así gratis Llévatelo todo ¿Otro espejo? ¿En serio? Eh Enseña dónde están los enemigos Vale No sé ni dónde estoy yendo No sé qué estoy haciendo, tío Porque esto es una muerte segura Lo que estoy haciendo ahora Eso me mola más Vale Tú me sueltas Lo que necesito Venga Que está saliendo abordado Todo Suéltamelo No Es que no tengo espacio Otra vez Esto fuera Me lo tomo Eh ¿Por aquí qué? Muere Mira la capucha de mago blanco Espérate Esto fuera Esto creo que me da un poco de dinero Por él Vale Claro Esto es que no se va a vaciar nunca ¿Has visto la cantidad de agua que hay? Espérate Me han mandado lo de mago blanco Ay, qué feo me queda con el... No Déjalo Como tengo la ropa así rara La ropa, ¿sabes? La cara Que la tengo rara Pues casi que paso No Eso ahí Es que solo Para ir bordado ya Solo me falta eso Es que paso hasta... Oh, oh Jungla Que sí, que sí Que llega la jungla Tío ¿Cómo puede haber tanto bicho ahí? Hay un bicho que tiene Héroe de Lumelia 1400 de vida No te vayas muy lejos Que ahora voy para allá No debería ir Pero bueno, yo voy Pero más que el agua está subiendo Ah, pero por aquí ya no sube Vale No sé cómo vienen a por mí, eh Qué rabia me tienen Me odian a muerte ¿Aquí quién hay? Necromancer Ese también me va a dar problemas Lo estoy viendo En fin Vamos a hacer esto Con mi super magia ¡Fua! Le quedan mil aún Oye, tu espada mola un montón Yo la quiero ¡Fuuu! En serio Hombre, se recupera muy rápido El malo se está inquieto 641 tiene aún ¿Y esto? Hay un montón de bichos raros, eh No debería ni estar aquí realmente Porque esto es jungla Venga, recupera rápido Anda 1400 Qué barbaridad tiene este bicho, eh Abro el caballo Muérete, hombre Armadura de acá, cae ahí Espada de fuego Eso lo tengo que conseguir Yo No, pero la espada de fuego No, pero la espada de fuego no me ha pillado Espérate Espada de fuego Eh, 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 eh ¿Qué hago, tío? Aquí, que no lo encuentro Vale ¿Dónde está la espada de fuego? 52 de daño Tú ¿En serio? Muy Mucha velocidad No es para que normal La espada tiene Bueno, el filo tiene magia Oh, sí Una pena que no se pueda mantener pulsado Pero es que me da igual Oh Sol de la cueva sería, ¿no? Ese bicho tan feo Y aquí hay muchas chominas Scale armor Eso puede ser bueno también Vale Tío, tengo mucha basura por todos lados Pociones de esta afuera Vámonos Eh, runa de bola de fuego Me lo llevo todo Cuidado con la bola, eh Dios, como mola esta espada Because I'm happy ¿Tú qué eres? 155 Tú no tienes mucho Ahora, fuera Fire strike scroll Tío, dejad de soltarme cosas chulas Que no veis que no puedo Pociones Libros Setas Eh Nada, que no le he dado Quería darle en plan guay Y no le he dado Eh, vale Dios mío La de cosas chulas Que me están saliendo, eh ¿De aquí qué pasa? No paran de salir estos Chain No Este es un poquito patatero, eh Sí, bastante caca Cuatro de censa Más que lo mío Me gusta Eh Vamos a ponerla así mismo Pero además, ¿ahora dónde voy? A la selva no quería ir yo ya Tan pronto Por aquí No sé si me dará tiempo antes de morir Dios mío La de esta espada, tío Me encanta Ya tengo Una arma chachi pistachi Mi opinión, claro Que es lo de No, no he llegado Vale No Un arma chachi pistachi Que es el Lo de hielo Y aparte ahora tengo esta espada A ver Salta Y para arriba Bien No, no, no puedes poner Antorchas ahí Sería raro Mmm Ahí Pero es que por aquí no hay nada Entonces Por aquí no me vale la pena Por ahí arriba No, esto es telaraña Por aquí no sé Como mola la espada esta, tío Me la ha soltado el héroe ese Que yo encantado Soy una mata héroes Pero yo encantado Sube Madre mía Qué pesados son estos bichos, eh Vamos a ver por aquí si hay algo Ay, no No, no, no Oye, pero ahí no estaba ya Ah, no, que es otra Es otra Vale, vale, vale Vale ¿Y cómo lo voy a hacer Para sobrevivir yo ahí? Dime ¿Todo eso será plata? Por favor, lanza Vale Otro pesado Para variar Otra cosa no Pero pesados los que quieras, eh Madre mía Esta espada era algo ahora Oh Que desprendo fuego Si no los mato Que me he enamorado De esta espada Vale Vale ¿Esto qué es? Es que esto es plata, tío Esto fuera Esto fuera Esto fuera Es mucha plata Pero ¿cómo voy a pillar yo la plata ahora, tío? Que me ahogo Pues para eso hemos inventado Espérate Las increíbles Bombas, chichipistachis Corre Mira Diecinueve Ha sido golpe Y eso lo voy a dejar ahí Porque paso Simplemente No empecemos ¿En serio me da? ¡Ah! Pues no son pesados, eh Vale Pillo esto Ya sí puedo curarme Una torcha Una maza Una maza Ocho de daño melee Vaya patata Esto para afuera Ya no sé qué quitarme Es que he llegado a un punto En el que no sé Qué quitarme Esto fuera Mira, estas plantas Tenía bastantes Pero fuera No, no quería eso Lo he roto curándome Ya tengo la espada Maestra de Link Así que Eh, una estatua Un tiburón ¿Cómo lo haría Que esas estatuas Pues Hicieran que Ay, no me detectan Los bichos, eh Fíjate Cuando entro Ya sí Nada Que no me sueltan Lo que necesito Y por aquí No hay nada No Qué lástima, tío Hombre No es para quejarse Con lo que he encontrado, eh Desde luego Eso es de monite ¿Por dónde voy ahora? ¿Esto es algo? ¡Topacio! Mira Eso que me llevo No, me toca volver Creo yo, eh Simplemente La podría subir Por las cascadas también Pero bueno Es que hasta paso de eso Y por aquí no se puede, ¿no? No Que hay amatistas Amatistas ¿Qué hora es lo que tengo más en casa? ¿Son amatistas? ¿Por qué me suena a mí Que son amatistas? Es mi subconsciente Que quiere que lo encuentre todo No estoy seguro Pero me suena a que eran amatistas Vamos a probar Macho Uff Necesito cinco inventarios Por favor Póngame cinco Eh... Esto por aquí Vale Hombre Hombre Este también me sirve Si me soltara lo que necesito Que va a ser que no ¿Verdad? No ¿Qué me vas a soltar tú El gancho ese raro? Que es el gancho con hierro Y le haces el El gancho Ese chipistachi Y me lo sueltan los esqueletos Estos Madre mía Lo que hay que soportar Con estos bichos De verdad De hecho podría hacerlo Por aquí Así no rompo la estructura Y la cuestión es que no es ese El que me interesa El que me interesa es este Uff Muere Otra cosa de estas Es que no sé si se vende bien Así que el problema es ese Que nunca sé si se vende bien o no No No, 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 no Esto ¡A la lanza para todos! Ay, no, no, no Bestias Son un poquito pesados los magos, eh O sea, ya está bien Por favor Yo quiero Tirar para arriba Y pillar las Amatistas Venga Vamos Eh Hombre Es que lo suyo sería hacerse Plataformas Pero ¿dónde las pongo? Bueno, estamos igual que siempre Eh Uff ¿Dónde las pongo? Tío, ya no sé qué Mira, la maza Fuera Lo mismo Eh Helldog el inteligen ¿Por qué no puedo ponerlas? Dios Morid Es que encima salen un montón Eh ¿Dónde le he dejado esto? Aquí Vale Así por ejemplo ¿Y qué tiro? Esto Vale Total Ahora va a bajar corriente de agua Vale, es que ahí hay una cosa que no he quitado Vale Uff Gracias Necesitaba libertad Vale Por aquí hemos visto amatistas Desea una Ha sido aquí, ¿no? Ahí arriba Por ahí arriba estaba Ay Dios Ven aquí Ñau 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 Da igual Esto mola más Que te quemo Vale ¿Solo hay dos? Mucha suerte Tengo que tener para que me falten dos Tengo doce o trece Es que no estoy seguro Pero no sé si son amatistas Pues otra cosa Ay, que no tengo espacio tampoco Uff 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 Esto Que la voy a tirar en un principio Y luego lo recogió No No Vale Pues a lo mejor me da y todo, ¿eh? No lo sé Ojalá Por aquí no hay más, ¿no? No, ahí es porque ahí hay cueva o algo No, pero vamos a volver a casa, tío Vamos a volver Que tenemos de todo Qué barbaridad Tú Déjame entrar Uff Estatua de cofre Aquí Estatua de Rara Ahí Estatua de Pescado Al pescador Mira, sí, es la druida esta, vale Vale ¿Tú qué quieres? Mejor dicho, ¿qué vendes? Pared de flores Pared de Césped No sabía yo eso Sí, todo esto sí que me acuerdo Pero eso me da igual Vale, vender Tú Diez de plata Solo No voy a guardar uno y todo, por pena Nueve de plata Dieciséis de plata Es un pelín triste, ¿eh? Lo que me dan Uno de oro Por la pistola de bengalas Que nunca la uso Eh Espérate Por si no la habéis visto alguna vez Ñau Esa es la pistola de bengalas Y no la quiero ¿Qué más? Bueno, estas cosas podría ponernosla en algún lado No sé yo si os va a caber Pero bueno, lo intentaré ¿Quince de plata por cada uno? No No, por todos Oh Esto igual hace pupa Vale, me lo guardo Y poco más te voy a vender Por esto que me das Uno de oro Lo siento, pero esto vale más Lo bueno de la bengala es que se queda un buen rato, ¿eh? Pero no tiene mucho más Vamos a ver si tengo matistas Nueve Pensaba que tenía Ah Ahora tengo doce Antes no Ay, necesito quince Necesito Necesito quince, sí Qué lástima Qué lástima Qué lástima Y claro, por ahí no va a haber ninguna más, ¿verdad? ¿Alguna que me haya saltado? ¿Esto qué es? Vanilla Vingroot Nada Nada, nada, nada ¿Esto qué es? Demonite Estoy mirando por si se me ha escapado algo Para ir corriendo por él Y ya tenemos el gancho Nada ¿Esto qué es? No veo Ah, vale No, eso era una planta Me acuerdo Mmm Qué rabia, tío Qué rabia ¿Por qué lo tenemos allí? Ah Un poquito amatista Solo necesito eso No veo, ¿eh? No veo amatista, ¿no? Por aquí caca Qué mundo más raro Porque aquí mira que hemos encontrado Cofres dorados Casitas y tal, ¿eh? Nunca me hubiera pasado que estuviera todo tan junto Por aquí, ¿qué? Aparte, hay un montón de cosas que no hemos visto Y vamos a tener que descubrirte a lo temprano Que es como el bioma de las arañas, por ejemplo Y ese tipo de cosillas Topacio, no Es amatista lo que necesito Cobre No hay manera Hombre, lo bueno de los pisos que te sueltan Que te tiran magia Es que mirad Cómo descubren el mapa Está muy bien No ¿Qué cabía? No, web Ah, qué rabia me da esto, tío Pues mira que lo teníamos ahí, ¿eh? Pues no Parece que no En fin Pues vamos a dejarlo por aquí Con esta super espada Cómo mola, tío Pero bueno Espero que os esté gustando Y os salen a favor Y os salen a ver Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni, nani, nani! ¡Dale like si está gustado! Y si quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Ni, nani! ¡Dale like! ¡Madra, fugga! ¡Ni, nani! ¡Dale like, motherfucka! ¡Ni, nani! ¡Dale like si está gustado! ¡Suscríbete al canal!